Les habla Rubi Pérez, cuando vaya a enviar su mudanza o paquetes a República Dominicana, hágalo a través de una compañía seria y confiable, Salcedo Cargo Express, le garantizamos sus envíos, esto es producto de su trabajo. Cuando hablemos de seguridad, responsabilidad y buen servicio, no se confunda, Salcedo Cargo Express, cargando su futuro en manos seguras, a todo galope. ¡Gracias!